Los usuarios de redes sociales se consternaron al ver un video en el que un grupo de encapuchados captura al joven Álvaro Briseño, estudiante de la UNAM. Y para hablar de este secuestro, nos acompaña hoy en el estudio Marta Manzanares, madre de Álvaro. Muchas gracias Marta por estar con nosotros aquí en esta noche. Marta, su hijo ya cumplió más de 48 horas de haber sido secuestrado. ¿Qué sabe usted de él? En absoluto nada. No me han dicho por qué está detenido, secuestrado es la palabra correcta. No me han dicho por qué, ni ninguna razón. No lo he visto ayer, incluso no sé si comió, no sé nada, porque me lo habían negado. Usted fue primero a Plaza del Sol a preguntar por él. A Plaza del Sol a poner la denuncia contra la misma policía. ¿Por qué? Porque los secuestraron encapuchados, algunos encapuchados, tres, dos camionetas, un carro y una moto. Semejante cantidad para un joven, demasiado exagerado. Entonces yo fui a poner la denuncia en contra de la misma policía. ¿Qué me dijeron? Yo le dije, nada le cuesta llamar y asegurarme si está en el chipote. Me dice, de las cinco a las diez de la mañana de mañana, usted va a saber. En efecto, al día siguiente estaba el nombre de él. ¿En el chipote? En el chipote. Y él estaba ahí desde el principio y me lo negaron. Esto es también en contra de mi derecho como madre. Marta, vamos a ver el video del momento exacto cuando su hijo es secuestrado por este grupo de encapuchados. Este video, Marta, ha consternado a la población en redes sociales, también se ha transmitido varias veces por los medios de comunicación. Usted hoy fue a la CPDH, perdón, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para lograr un habeas corpus que tiene que presentar ahora al sistema judicial. Sí, porque donde me explicaron que la única manera que lo podían detener era que él estuviera cometiendo un delito, lo cual es falso, porque como pueden ver en las redes sociales, él estaba chateando con su novia. Y se pararon de pronto y ustedes ya saben lo que pasó en el video. Él se corre, dice la gente, ¿por qué se corre? Si yo miro que se paran unos de civil y me quieren robar, ¿cuántas veces ha pasado eso? Que lo roban. Además, vemos aquí un exceso de la fuerza. Así es. Estamos hablando de dos camionetas, un carro, sedán y también un grupo motorizado. Sí, sí. ¿Qué cree usted que ha pasado? ¿Por qué a su hijo lo querían secuestrar? Lo secuestraron, más bien, perdón. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Porque él lo que hace es trabajar, es el sustento de la casa. Ahora, yo enferma, desempleada, yo quisiera que doña Rosario Murillo se pusiera la mano en la conciencia como madre y comprendiera, y comprendiera todas esas madres que se encuentran en esa situación. Hay muchachos de 27 días, y con costo los miran un ratito a la semana, y ahí están, 27 días, y no les dicen por qué. Eso es súper ilegal. Son 48 horas, aquí lo dice. 48 horas el término. El oficial que le respondió ahí a las afueras del chipote de la dirección de auxilio judicial, le dijo si su hijo ha sido maltratado, si está siendo maltratado, en qué condiciones está. No, no, eso sí, no, no ha estado siendo maltratado. Supuestamente tienen medicina, médicos, supuestamente, no me consta. Su hijo estuvo participando porque vi algunos relatos periodísticos que dicen que su hijo estuvo en el plantón que se celebró en la UCA por estudiantes de la UNAM, ¿él estuvo ahí? Sí, porque él estudió en la UNAM, pero era pacífico, no era nada de violencia. Imagínense que después de eso, él se fue tranquilamente, y fue donde lo agarraron. Él era estudiante de ingeniería, es estudiante de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Hace unas semanas, las autoridades de la UNAM decidieron publicar una lista de estudiantes que fueron expulsados del recinto por haber participado en la toma de la universidad. ¿No cree que, por ejemplo, el hecho de que las autoridades estén criminalizando la protesta y criminalizando a los estudiantes hayan incluido a su hijo por el hecho de haber estudiado en la UNAM o de estudiar en la UNAM? Yo me imagino que sí, eso es lo que están haciendo, porque sin ningún motivo, mi hijo es excelente alumno. A un año de ser un ingeniero, ¿qué es lo que están provocando? Que la situación del país desmejore, porque menos profesionales, menos empleo, es decadente la economía. Entonces, eso es lo que están provocando con estos hechos. Y antes del secuestro de su hijo, Antier, ¿usted notó que él estaba sufriendo algún tipo de amenazas o había sufrido agresiones? En absoluto, eso fue de improvisto. Debería ser entonces que esto responde también a esta ola de secuestro y prácticamente una cacería que las autoridades han empleado contra quienes de alguna manera se han manifestado contra el régimen del presidente Ortega. Eso es. Lo único que ha hecho mi hijo es, algunas veces, por ejemplo esa, que era pacífica, pero en qué parte de la ley dice que no se puede manifestar uno, si la misma policía da la orden, el permiso. Ahora, ¿qué procedimiento va a seguir usted? ¿Qué tipo de asesoría está teniendo, por ejemplo, de parte de la CPDH para lograr la liberación de su hijo? Mire, yo pienso, yo soy diabética, pero yo pienso que si no me resuelven esto, yo me voy a poner en huelga de hambre. Y si yo muero, va a ser culpa del gobierno, porque yo no me puedo poner la insulina si yo no he comido, pero soy capaz de hacerlo por el amor que le tengo a mi hijo y yo sé que es inocente. Usted estuvo en el chipote desde hace meses ahí, decenas de madres ahí buscando a sus hijos, exigiendo la liberación de sus hijos. Y negándolos. El Frente Sandinista envió ahí también a una turba a prácticamente intimidar a las madres. ¿Esta situación se mantiene ahí? ¿Qué pudo ver usted en el tiempo que estuvo a las afueras del chipote? Muchas personas en sillas le llevaban comida para intimidar a las madres, pero las madres ignoran, no dicen nada, no se puede hablar nada. Estamos en silencio total porque ellos están y nos pueden agredir, es capaz. ¿Qué opina usted del hecho de que dentro del sistema judicial se está culpando a jóvenes que han participado, ya sea en protestas, que estuvieron levantando barricadas, que estuvieron atrincherados en las universidades, se les está dando hasta 24 años de cárcel? Es un sistema judicial inservible para mí, honestamente, no sirve. Demasiada injusticia y a los que hacen los delitos están libres. Bien, gracias. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros y ojalá que logre pronto... Sí, adelante. Espero que con esta entrevista que yo hice no vayan a tomar más represalias contra mi hijo. Más bien sería bueno que el gobierno escuche el llamado que le acaba de hacer y Álvaro sea liberado pronto. Así es. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros y ojalá que Álvaro así sea liberado pronto. Amén.